¿Qué es un seminario de crecimiento? ¿Por qué estamos hablando de seminario de crecimiento? Hoy es el día después de la efusión del Espíritu Santo y queremos, bueno, seguir avanzando, profundizando en esta vida en el Espíritu. Hoy vamos a hablar de llenos del Espíritu Santo, vamos a hablar de sus frutos y también de sus carismas. El objetivo de este día de hoy es poder mostrarles a ustedes que esta vida nueva en el Espíritu Santo se manifiesta por sus frutos. Recordarán cuando Jesús dice en el Evangelio, por sus frutos los reconocerán. Estos frutos que hay que tratar de buscar y a la vez practicar. Lo decía recién, un árbol bueno cuando crece da frutos buenos. Si no, se lo corta, dice Jesús, se lo echa afuera y se lo quema. Pero si da fruto, se le cuida, se lo poda y se abona, o sea, se lo fertiliza para que dé más fruto. Así como estos árboles que dan fruto bueno, nosotros que hemos recibido este Espíritu Santo de Dios, debemos manifestar los frutos del Espíritu, pero no del Espíritu con minúscula, mi Espíritu. No, no, debemos manifestar esos frutos del Espíritu con mayúscula del Espíritu Santo. Si es verdad que el Espíritu Santo está en nuestros corazones, no hay duda de que se debe manifestar frutos de santidad. Ese es el objetivo. Dios, como sembrador, plantó ya su buena semilla y esa buena semilla es el Espíritu Santo y la plantó en una tierra que él mismo preparó. Es tu corazón, mi corazón. En el día de ayer hemos vivido y experimentado estos manantiales de agua viva, este Espíritu Santo Dios que venía como lengua de fuego a posarse sobre nosotros como esta semilla, que a su vez es regada con el agua viva y es abonada con la sangre preciosísima del Hijo de Dios. Ahora, lo único que Dios espera es que nosotros demos mucho fruto y que ese fruto permanezca. Ahora, ¿qué fruto se espera Dios? Mira, él espera que esos frutos de esa semilla que él sembró no sean cualquier fruto, ¿eh? No sean cualquier fruto. ¿Y de qué frutos estás hablando, Franco? Mira, es fácil. La carta a los Gálatas, San Pablo, nos cuenta algo que nos puede ayudar. Vamos a ver la diferencia entre los frutos del Espíritu, estos frutos que tendemos que dar si en verdad, eh, tenemos la semilla del Espíritu Santo versus los frutos del mundo de la carne. Dice Gálatas 5, verso 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, genera, generosidad, perdón, y comprensión de los demás. Fidelidad y bondad, mansedumbre y dominio propio. Estos son los frutos del Espíritu Santo de Dios. Por otro lado, hay frutos, ¿eh? del árbol malo, que da fruto malo. Por ejemplo, los frutos de esas cizañas que han sido sembradas, plantadas por el enemigo en nuestro corazón. ¿Y cuáles son esos frutos? Fornicación, dice Gálatas 5, 19 al 21. Fornicación, o sea, el pecado mortal, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, rencillas, divisiones, sectarismos, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Por eso dice Jesús que al árbol se lo conoce por sus frutos. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, tenemos que vivir según el Espíritu con mayúscula y no según las tendencias de la carne y los criterios del mundo. Por eso, lo importante ahora para nuestra vida no es el haber recibido una vez el Espíritu Santo, sino que tenemos que vivir de una vez y para siempre todos los frutos del Espíritu. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y mira, la gloria de Dios está en que nosotros demos mucho fruto. De una manera especial, si se quiere, tiene que aparecer en nosotros los frutos que Dios reclama a su pueblo desde siempre. Por ejemplo, Mikeas. ¿Qué dice el profeta Mikeas? Se te ha declarado, oh hombre, lo que Dios te pide. Practica la justicia, ama misericordiosamente, habla humildemente con tu Dios. Mikeas 6, 8. Practicar la justicia, otro fruto propio del Espíritu Santo. Amar misericordiosamente, otro fruto en donde se conocen a los discípulos de Jesús. Amados los unos a los otros como yo los he amado, va a decir Jesús en Juan capítulo 15, verso 13. Fíjense cómo ya vamos viendo y reconociendo frutos que son propios del Espíritu Santo. En un mundo que dice, no, si te ofendieron, ofendé. Si te pegaron, pegá. Si te maltrataron, maltratá. Si te ofendieron, no perdones. No, no, no. Aquellos que viven en una vida en el Espíritu con mayúscula aman misericordiosamente, desde el perdón, desde la misericordia. También practican la justicia. Y ahora voy a dar un pasito más que es el de caminar humildemente con Dios. Y cuando digo con Dios, le voy a agregar un artículo con tu Dios. Caminar humildemente con tu Dios. Ir de la mano con Dios. Mira, la presencia del Espíritu Santo en esta nuestra vida nos va haciendo más y más conscientes de nuestra debilidad, de nuestra miseria. No soy nada sin ti, Señor. No soy absolutamente nada. Nada, nada. Y sin ti, Señor, nada es posible. No puedo hacer nada. Esa es la conciencia del que camina humildemente con su Dios. Y ahí es donde entendemos que no somos sino siervos. Y tampoco somos ni mejores ni superiores ni superiores a los demás. Como para que podamos vivir esta vida en el Espíritu con mayúscula. Hay tres citas que voy a tomar. Primera de Tesalonicenses 5.19, Efesios 4.30 y Efesios 5.18. Si querés, las anotás. La de Tesalonicenses dice, no extingáis el Espíritu. No apagues lo que recibiste. No le tires agua a ese fuego que está en tu corazón. Y si es una semilla, y vamos a hablar en función de la semilla, no vayas a fumigarla con el plaguicida del odio, con el plaguicida de todos aquellos obras propias de la carne. No extingas el Espíritu. No lo extingas. Efesios 4.30 te decía, no entristezcas al Espíritu. ¿Qué es entristecer al Espíritu? El Espíritu, desde ayer, ahora camina de una manera especial y personal conmigo. Y es como si yo voy de la mano con un hermano, o si voy de la mano con mi esposa, o si voy de la mano con mi hijo, mi hija, y hago algo que lo ofende profundamente. A mi esposa, a mi hijo. Eso es entristecer al Espíritu. Es decir, hacer cosas que son contrarias a la vida en el Espíritu Santo de Dios. Por eso, no hay que extinguir, no hay que apagar el Espíritu, no hay que entristecerlo. Y el puntito 3, que te decía Efesios 5.18, es el objetivo para poder vivir una verdadera vida en el Espíritu Santo, es Efesios 5.18, permanecer llenos del Espíritu. O sea, el objetivo está ahí, el centro de atención tiene que estar ahí, en estar siempre llenos del Espíritu Santo de Dios. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ahora, hay algo que dice, por ejemplo, el libro de los hechos de los apóstoles, que siempre miramos a los hechos porque es lo que hicieron los apóstoles, cómo vivieron. Y ahí tenemos ejemplos y modelos para poder, si se quiere, copiar, imitar. Dice Hechos 2.42, ellos perseveraban en la comunidad, ¿no? La unidad común en la comunidad. No este cristiano que vive cortado solo, que hace su vida solo, vive su fe solo, se quiere salvar solo. No, no. Perseveraban en la comunidad. En la enseñanza de los apóstoles, o sea, hay una jerarquía. Vamos a aprender de maestros. También el poder en esa comunidad, que es la iglesia, si se quiere reconocer la jerarquía del sacerdote, del obispo, del diácono. La fracción del pan, dice, perseveraban en la comunidad, en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, que la fracción del pan es la eucaristía, la misa. Y termina diciendo, y las oraciones. Bueno, estos tres, cuatro puntitos que estamos viendo, la comunidad, la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan y las oraciones, ahora las vamos a tratar de profundizar. ¿Por qué? Porque estamos iniciando un seminario de crecimiento. Y el objetivo es ayudarte, ayudarme, ayudarnos a poder seguir caminando en esta vida en el Espíritu. No es esta cuestión de, ah, vino el Espíritu Santo, ya está, se metió en mí, tengo, soy un renovado en el Espíritu y listo, a seguir con mi vida, pecado. No, no, no. No, no. Hay que seguir caminando, aprendiendo y profundizándonos en esta vida en el Espíritu Santo. Para poder estar, como dice Efesios 5, 18, siempre llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso, lo primero que voy a hablar ahora es de la enseñanza a los apóstoles. Mirá, esta enseñanza, como la de Jesús que vemos en el Evangelio, era para vivir la fe. Pero no para vivir la fe el domingo. Ah, cuando voy a misa. Listo. Terminó la misa, vuelvo a mi vida, a hacer de mi vida lo que quiera. No, y en total, hasta el otro domingo tengo tiempo para hacer y pecar. Y el domingo iré, me confesaré y viviré esa horita de misa y volveré a la vida otra vez a pecar y a hacer cualquier... No, 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 no. La enseñanza de Jesús, al igual que la enseñanza de los apóstoles, era una enseñanza para poder vivir la fe las 24 horas del día. Es como estar enchufado 24 horas al día. Y vos dirás, pero Franco, eso es imposible, es una locura. Yo no puedo, no, no podría, no podría. No, no, eso es, no solo que es posible, sino que esa es la fuente de la felicidad. Y no estamos hablando de una cuestión teórica. Uy, tengo que estar escuchando 24 horas al día una doctrina teórica. No, 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 no. No, no se, no, no, no se basa en eso. Esto, estamos hablando de una enseñanza que está basada en la palabra del Señor, en el Evangelio. En el Evangelio. Y el Evangelio es como alimento. Ya lo dijo Jesús, se lo dijo al demonio en el desierto, que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En donde la palabra de Dios es viva y eficaz, va a decir el capítulo 12 a los hebreos. Viva y eficaz. Esta palabra que es viva sirve para alimentarnos. Al igual que todo recién nacido debe alimentarse, nosotros que hemos nacido, que somos recién nacidos en el Espíritu, recién ayer vivíamos la efusión del Espíritu Santo, nosotros que somos recién nacidos, necesitamos alimentarnos y el mejor alimento es la palabra de Dios. Por supuesto que la Eucaristía es el culmen, ¿no?, de los alimentos. Pero la palabra de Dios, vamos a centrarnos en la palabra de Dios. Y no es que estamos hablando de este libro, la Biblia que conocemos todos. No es que este libro es un libro que hable de Dios, sino que es Dios mismo hablándonos. Fíjate la diferencia, ¿no? No es que voy a leer algo que está hablando de Dios, sino que voy a escuchar a Dios hablándome. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, el verbo, es Jesús. Por eso, no está mal decir que la Biblia no es un libro, sino que la Biblia es una persona. ¿Qué estás diciendo, Franco? Sí, la Biblia es una persona. Te vas a ir al Evangelio de San Juan en el capítulo 1, ¡léelo! Al principio existía la palabra, la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios, y en el verso 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es una persona, es Jesús, el mismísimo Dios que se revela y se entrega por amor a nosotros. Así de sencillo. Por eso es tan importante alimentarse de esa palabra y siempre alimentarse bien. ¿Qué quiero decir con alimentarme bien? Y claro, porque si yo me alimento de la palabra de Dios al modo, vamos a decirlo así, de las sectas, de las denominaciones protestantes, ¿qué puede pasarme? Que equivoque el camino, que interprete la Biblia como quiera, que saque una conclusión equivocada de lo que dice la palabra, y me desvíe del camino. Por eso estamos hablando de la enseñanza de los apóstoles. Y los sucesores de los apóstoles hoy son los obispos. Y los obispos delegan la tarea a los sacerdotes y diáconos. Y los sacerdotes y diáconos a veces delegan la tarea a maestros, que pueden ser catequistas, a personas en las que ellos confían, para poder llevar esta enseñanza, que está basada en la palabra de Dios, sí, pero también en la sagrada tradición, en el magisterio, en donde no voy a sacar una cita de contexto, sino que esta palabra va a estar fundamentada, va a estar sostenida en estos dos mil años ininterrumpidos de historia de la iglesia, en donde hay un magisterio que ordena, autoriza, gobierna y enseña. Ahora, entre estas cositas que decíamos de Hechos 2.42, una comunidad que se reunía en torno a los apóstoles para recibir la enseñanza, y también habla de la oración, la importancia de la oración. Una comunidad que permanecía orante, orante, que no bajaba los brazos. Ah, no, ya vino el Espíritu Santo, listo, vuelta de página, miremos para otro lado, hagamos lo que queramos. No, 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 todo lo contrario. La venida del Espíritu Santo, si hay algo que hizo en el corazón, es esta, generó esta necesidad de conexión constante y permanente con Dios. Este querer llenarse todo el tiempo de Dios. Permaneced llenos del Espíritu Santo. Y para eso, un camino es el de la oración. Al modo de que a un pequeñito, vamos a decir de seis, siete, ocho meses, se le enseña a decir palabras, al principio, y por lo general, las dos primeras palabras que pueden llegar a aprender a decir es o papá o mamá. Nosotros que ayer recién hemos nacido en el Espíritu Santo de Dios, también debemos aprender a decir alguna palabra. Y la palabra por excelencia es papá, abá, papá Dios. Poder reconocer a Dios como mi padre. También poder reconocer esa relación, si se quiere, filial con Él. Porque de lo contrario, ¿qué pasa? El Espíritu se irá apagando y se terminará por extinguir. O sea, nosotros necesitamos tener este diálogo constante con Dios. Y la oración tiene dos dimensiones. Podríamos profundizar muchísimo más, pero hoy lo voy a hacer breve. la oración personal y la oración comunitaria. La oración personal es algo súper necesario. Súper necesario. Yo necesito tener un diálogo diario, constante, frecuente con Dios. Porque si yo no tengo ese diálogo constante, se va a enfriar mi amor a Dios. Pero Franco, ¿qué decís? Si yo lo amo igual. Sí, pero el mundo te va absorbiendo, quitando, sacando espacios, momentos. Y al no haber un diálogo con Dios, nunca vas a adquirir esa sabiduría propia de Dios. Y ese poder con el que fuimos revestidos de lo alto en este bautismo, en esta efusión en el Espíritu Santo, se va a debilitar hasta extinguirse. por eso la importancia de la oración personal. Ahora te voy a hablar de la oración comunitaria, que también puede ser, si se quiere, litúrgica. También es indispensable. También es indispensable. Los grupos de oración y también la liturgia, la misa. Bueno, la misa por sobre todas las cosas, ¿no? Pero ¿por qué es importante esta oración y esta dimensión comunitaria? Porque en esa oración comunitaria se manifiesta esta unidad, esta unión, esta comunión del pueblo de Dios junto con Cristo, que es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia, y entre Cristo, que es la cabeza, y la iglesia, que es el cuerpo, unidos en oración, ¿qué hacemos? Damos honor y gloria a papá, a Abá, a Dios Padre, y lo reconocemos como lo que es Señor, Dios y Padre. Por eso, esa oración personal es la que debe promover ese gusto, ese deseo, esa sed, esa hambre y ese interés por la oración comunitaria. O sea, mi oración personal me mueve a la oración comunitaria y litúrgica, mientras que ésta, a su vez, debe hacer crecer ese deseo, esas ansias de un contacto más íntimo y más personal con el Señor. Fíjense la importancia que hay en la oración personal y comunitaria. Ahora, te dije también que en Hechos 2.42, aparte de hablar de la enseñanza de los apóstoles, de las oraciones, también hablan de la fracción del pan. Y estarás pensando, ¿la fracción del pan? ¿De qué estás hablando, Franco? Sí, la fracción del pan es la Eucaristía. La Eucaristía. La misa. La Eucaristía. Que llamamos como Eucaristía a la acción de gracias a ese momento. Y esto sí, lo voy a profundizar un poquito más porque merece que conozcamos un poco más de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la fuente y el culmen de la evangelización. ¿Escuchaste? Fuente y culmen de la evangelización. Ya, cuando un cristiano ha sido marcado, sellado con ese sello del bautismo y también con la confirmación, va a encontrar una manera de insertarse de manera plena ¿en dónde? ¿En qué lugar? En el cuerpo de Cristo. Y esto lo estoy hablando con mayúscula. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Decíamos recién Jesús es la cabeza de este cuerpo místico, misterioso, y la iglesia es su cuerpo. Y la manera de ser insertados en ese cuerpo es a través del bautismo y de la confirmación. Pero no termina ahí. Somos insertados en ese cuerpo a través del bautismo, de la confirmación, al recibir la eucaristía. Ese alimento que nosotros en el pan, en el padre nuestro decimos danos hoy el pan nuestro de cada día. Ese pan nuestro de cada día. Esa eucaristía, ese pedacito de pan, esa hostia que el sacerdote consagra y se transforma en ese momento de la consagración en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo el Señor. O sea, Jesús se hace presente, vivo y resucitado ahí, en ese pedazo de pan, en lo que llamamos nosotros como el santísimo sacramento del altar. por eso la asamblea eucarística, la misa, ese común pueblo de Dios reunido ahí, es el centro de la comunidad cristiana. Decíamos que el bautismo es esa fuente de la vida cristiana donde uno inicia y se inserta. La confirmación ya es su fuerza y la eucaristía es el culmen. Por eso toda iniciación cristiana o toda renovación de esta iniciación cristiana debe culminar siempre con la celebración de este misterio de la eucaristía. Y es una manera de estar en esta si se quiere vivencia continua de la unión con Cristo a través de la eucaristía. Esta celebración que muchos llaman de la cena del Señor la eucaristía. Esta celebración debe ser realmente una manifestación gloriosa de la muerte de Jesús pero también de la resurrección del Señor y es una muestra eficaz de lo que anuncia y proclama. Ahora yo te voy a hablar de las características que tiene esta fracción del pan esta eucaristía para que vos lo puedas entender y entiendas en profundidad qué es la eucaristía. Y con esto vamos a cerrar. Mirá, la eucaristía tiene estas siguientes características. Primero, es querigmática. querigmática con y con k y con y querigmática. ¿Por qué? Porque es el verdadero anuncio de la muerte liberadora de Jesús y de la proclamación efectiva de que está vivo en medio de su comunidad cristiana. Ese es el querigma. Un señor que vino a salvarnos que ha muerto pero que ha resucitado y que hoy está vivo y quiere compartir con vos su vida a través de esa fracción del pan a través de ese alimento que es pan de los ángeles. Como dice en el capítulo 6 de San Juan en esa expresión hermosa esa catequesis magistral de la eucaristía el que come y bebe de mi carne vivirá eternamente. A su vez otra característica te dije querigmática ahora otra característica es carismática ¿eh? ¿por qué? porque ahí se transparenta con evidencia ¿qué cosa? El carisma ¿qué carisma? El del amor el del amor se manifiesta el poder de Dios que actúa entre los suyos a través de los dones espirituales pensá un poquito en la misa un señor que siendo omnipotente omnisciente todopoderoso se hace nada a los ojos del mundo ¿no? se hace amor en un pedazo de pan para alimentar a los que aman y a la vez se hace esclavo de amor preso de amor por cada uno de nosotros en el sagrario pensá un poquito en lo que es la eucaristía un Dios que quiso quedarse por amor en esa fracción del pan y que está ahí esclavo obedeciendo a todo y a todos ¿eh? dándose como alimento a los que lo aman y también a los que lo aborrecen ¿eh? él obedece a todo y a todos pensá un poquito en eso ¿eh? por eso es querigmática es carismática ahí se manifiesta el amor de Dios el verdadero y profundo amor de Dios y después otra característica es la de la coinonía ¿eh? ¿por qué? porque ahí no solo participamos del cuerpo del Señor ¿eh? cuerpo con C mayúscula el cuerpo del Señor sino que también nosotros participamos de todo lo que se es y de todo lo que se tiene como ya lo proclamaba San Ireneo a finales del siglo segundo ¿qué quiero decir con esto? en donde nosotros en esa coinonía no solo vamos a alimentarnos ¿eh? como una persona dice ah tengo hambre voy a comer ¿eh? comí ya está pájaro que comió voló y se terminó no, no es algo más profundo esta coinonía en donde nos alimentamos del cuerpo del Señor pero también de todo lo que se si se tiene esta este ser herederos ¿eh? en el Hijo no sé si hemos caído alguna vez en la cuenta de lo que significa ser hijos en el Hijo ser herederos de la promesa ¿eh? habernos hechos partícipe de la gloria del cielo hay un reino hay un rey y ese rey nos participa a nosotros miserables indignos pero nos participa a nosotros ese reino ¿eh? por eso el Espíritu Santo cuando viene a nosotros no llega solo sino que viene con todos sus frutos ahí está lo que te hablaba de esta majestad ¿no? esta majestad que nos hereda que nos ofrece gratuitamente cosas en este caso frutos ¿eh? y estos frutos son ese signo evidente de su presencia y de su acción entre nosotros ¿eh? pero a su vez hablábamos de un reinado de un rey que se ofrece este Espíritu Santo que es Señor a su vez viene con ese rico si se quiere cortejo de carismas ¿y para qué viene con carismas? ¿cuál es el objetivo de esos regalos? ¿eh? porque lo podemos tomar así como si fueran regalos el Espíritu Santo trae a cada uno dones y carismas ¿para qué? para construir la comunidad cristiana estos carismas te decía recién son como regalos son como dones gratuitos no, no son como dones son en realidad dones gratuitos de Dios que va repartiendo a todos y a cada uno reparte el don o los dones que él quiere y esos dones como lo decíamos días atrás no son para mí no, no, no no son para mí sino que son para el bien de los demás si a mí da me da el don del consejo por ejemplo no va a ser para que yo me aconseje a mí disierna de una manera especial y me beneficie a mí no, va a ser para el consejo de los demás para poder aconsejar a los demás ese es el objetivo de los dones y carismas por eso son más necesarios de lo que nosotros pudiéramos siquiera imaginar a través de estos dones y carismas que reparte el Señor nosotros tenemos esa oportunidad de ser canales de amor como si canales de amor y a su vez canales del poder del espíritu para poder bendecir a nuestros hermanos más necesitados porque a ver yo quiero que entiendas los dones y carismas son no son más que Dios obrando a través de nosotros es como para que se entienda es como si yo fuera un pincel y Dios el pintor y la única manera de que en ese lienzo que está ahí adelante que no tiene pintura ni nada se podamos vislumbrar y apreciar y gozarnos de una gran pintura de una gran obra de arte es si nosotros pincelito indigno nos dejamos usar mover utilizar por Dios que es el gran pintor de esa obra maestra entonces el don y carisma no es otra cosa más que Dios obrando en mí por amor al prójimo y esto es importante el ser dóciles dóciles a la acción del Espíritu Santo el no estar entristeciéndolo el no estar apagando la acción del Espíritu Santo el poder estar permaneciendo siempre llenos del Espíritu Santo ahora vos dirás bueno Franco y qué carismas cuántos carismas existen la realidad es que hay un sinnúmero de carismas nadie podría decir son estos no hay no hay cuenta no hay manera de definir cuántos hay ahora a lo largo del tiempo Dios va regalando distintos tipos de carismas también en función si se quiere de la evangelización para poder a veces mostrar esa manifestación esa presencia poderosa de Dios en medio de nosotros por ejemplo a través de lenguas de profecías de sanaciones entonces el pueblo ahí que está dubitativo puede ver al modo de Tomás que no creía y que después de ver creyó por eso Dios quiere construir su pueblo a través de los carismas que edifican a la comunidad ahora ahora si vos que sos esa persona ese instrumento que Dios quiere usar para el bien de los otros te cerrás a los dones del Espíritu Santo te estás cerrando al Espíritu de los dones y sin darte cuenta estás renunciando a ser instrumento vivo y eficaz del Señor para bendición de la comunidad por eso es tan importante estar abierto y decir Señor manda el don que tú quieras el carisma que quieras úsame yo quiero ser ejército soldado de tu ejército yo quiero ser miembro de tu ejército de este ejército del amor llévame ahí a donde más te necesiten úsame quiero ser instrumento quiero ser dócil dócil al Espíritu Santo de Dios y a través de estos carismas que el Señor va derramando y que va usando uno va experimentando el amor y el poder de Dios uno va viendo con sus propios ojos como Dios obra ahora es Dios no equivoquemos el camino vamos a ver milagros y prodigios a través nuestro pero es Dios el que obra no confundamos las cosas no pensemos que he sanado he liberado he no sé resucitado un muerto no no yo no hice nada yo presté me presté como instrumento por el cual Dios a través mío obró y a través de estos dones y carismas podemos nosotros y la comunidad testificar que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios por eso son tan importantes los dones y los carismas repito ellos nos capacitan para lo que nosotros antes no podíamos hacer con nuestras solas fuerzas yo puedo acaso con mis propias fuerzas resucitar a una persona que ha muerto yo no pero si Dios en ese momento quiere usarme a mí mi presencia mi voluntad intercediendo por amor a esa persona y a esa familia que está sufriendo Dios si quiere levantar a ese muerto si es que me ha dado ese don o ese carisma y lo quiere quiere que yo lo use por eso la importancia de ser dóciles a la acción del Espíritu Santo de estar siempre llenos del Espíritu Santo y ahí es donde yo y la comunidad la comunidad y yo veremos la gloria de Dios manifestándose para el bien común de todos por eso no está mal decir que cuando ejercitamos cuando hacemos usos uso perdón de los carismas nos convertimos en cooperadores en esta construcción de la iglesia de Jesús por eso tenemos que ponerlos en práctica y al servicio no hacer como ese del evangelio que cuenta Jesús que se le dio talentos y por miedo por pereza los escondió no hizo un pozo y los guardó no no nosotros tenemos que ponerlos al servicio y tratar de multiplicarlos ese es el modo de obrar bueno hemos llegado 40 minutos creo que ya hemos hablado demasiado hoy empezamos en este seminario de crecimiento hemos hablado de de lo que significa estar y permanecer siempre llenos del espíritu santo de dios y hemos visto la importancia de los frutos que se van observando se van reconociendo a través del uso de este uso en donde le damos nos abrimos a la acción del espíritu santo que va dando dones y carismas a cada uno y por esta docilidad el señor va haciendo obras que no son mías que no soy yo y que la comunidad empieza a ver los frutos frutos de amor frutos de paciencia frutos de templanza frutos de bondad de alegría de misericordia de generosidad etcétera 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 ahora esos frutos son míos no esos dones y carismas son míos no es dios el que los pone y los da como dijimos recién para el crecimiento de la iglesia y para bendición para el bien común de todos los hermanos ahora el próximo día de este seminario de crecimiento vamos a hablar concretamente de el crecimiento y la transformación en cristo o sea como el recién nacido en el espíritu santo nosotros que hemos sido recién hemos nacido esta vida nueva en el espíritu santo cómo hacer para dejar crecer la vida de dios en nosotros cómo hacer para nosotros cada día de crecer y que crezca dios en nosotros o sea cada día mi yo ir muriendo a mí mismo para que nazca renazca y crezca dios en mí crecimiento y transformación en cristo va a ser el título del próximo día de este segundo día va a ser del seminario de crecimiento que dios te bendiga que tengas un bendecido día y como digo siempre ayúdame a compartir dale like compartilo con tus grupos de oración con aquellas personas que necesiten ir creciendo en esta vida en el espíritu santo chau